8 supuestos pandilleros fueron detenidos en un operativo realizado en el Cantón El Roble en Aguachapán y serán acusados por la desaparición de 4 personas durante este año y el delito de limitación ilegal a la libre circulación. La Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía General de la República allanaron viviendas y lugares que frecuentaban los detenidos y se les incautaron 8 celulares que forman parte de la evidencia para probar los delitos cometidos. Estos 6 pandilleros son pandilleros peligrosos que han amedrentado a los ciudadanos de los cantones El Roble, Llano La Laguna y El Junquillo, todos del municipio y departamento de Aguachapán. También en horas del día se van a realizar dos intimaciones más a dos sujetos peligrosos que en el marco de esta operación también fueron detenidos días antes. Ahora estos sujetos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que se inicie el proceso correspondiente en su contra. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.